Anoche fue una noche movidita, nos han atacado al gato, no sabemos qué ha sido, pero mirad, pobrecito. Así que hoy es día de ir a por un perro, finalmente, al final se nos ha adelantado la cosa. Así que vamos de camino a Valencia, a por un border collie, y ya os iré contando. Aquí está nuestro nuevo miembro de la familia. Decirme que no es precioso. ¡Oh, ya vamos, ya vamos! Ya tenemos al bebé Wallace esperando para ir a casa. ¡William Wallace! Corazón de hierro. ¿Cómo era? Corazón valiente, Braveheart. Bueno, ya hemos llegado al refugio Milagros, y os enseño el panorama. Esto es lo que ha pasado. Gracias a Dios hemos cogido un plástico. Ha vomitado aquí el pobre, bastante bien se ha portado. Venga, va, sácalo. Y bueno, saca ahí un poco, pero ahí tampoco pasa nada. El estiércol y... ¡Venga, vamos! Y también tenemos un nuevo... ¿Cómo se dice esto? Es piércol. Que nos han traído. Muy interesante tener esto enfrente de tu casa. Y aquí viene... ¡Vamos! El gatito. A ver qué tal se llevan. Esperemos que bien. ¡Berlino! Lo sabía que se iban a estrigar por la mierda. ¡Y vele! Vale, venga, sal de ahí. Ven a saludar a tu nuevo hermano. Bueno, este es el panorama. Acabamos de llegar a casa con... Nuestro querido... Nuevo perrito. ¿Cómo era el nombre? Vamos, Wallace, vamos. Wallace. El pobrecito está muy asustado. Tiene el rabo entre las piernas. Y no se quiere mover de ahí. Pero bueno, se le pasará enseguida seguro. Wallace, ¿qué pasa? Ven. Ven. Llevaros bien, ¿vale? ¡Berlín! ¡Berlín, no hace nada! Es un perrito. Es que Merlín está ahí que está, ¿eh? Aquí te ayudo. No hace nada. ¿Vale? Tenéis que hacer amigos, ¿eh? Merlín, tienes que hacer amigos, ¿eh? Merlín, tienes muy mala leche. Si tú eres muy bueno. Como le mira. Ay, qué guapo. Yo no sé qué ha pasado aquí. Pero llegamos. Y está todo lleno de estos bichitos. Que no sé qué son. Pero parece que están entrando por ahí. Madre mía. Mirad qué feliz está ya. Ya se va a pasar la tontería. Corriendo. Ahora sí está sintiendo lo que es la vida. Porque el pobre, hasta los cuatro meses y medio que ha tenido, ha estado en una jaula. Más 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 Se dá' Más S